Hola hermosas, el día de hoy les voy a estar mostrando unas fragancias que me llegaron de Dossier y son estas La verdad es que están súper recomendadas, estos perfumes se han vuelto una tendencia Es una alternativa justa a los perfumes de lujo, estos son inspirados en perfumes de alto costo En Dossier encontrarás fragancias de mujer de caballero y unisex Te muestro esta, es de caballero inspirada en Versace, la verdad es que está increíble la aroma Te dejaré por aquí sus notas para que tú te des una idea de cómo es que huele Pero está 100% recomendado, me encantó muchísimo, de muy buena calidad y su aroma duradera Su aroma más que nada es elegante y suave y en Dossier lo puedes encontrar a un excelente precio En la descripción te dejaré más información Por aquí te voy a mostrar el de mujer inspirado en Aquaticio de Giorgio Armani Lo único que les puedo decir es que de todos los perfumes que yo he utilizado en toda mi vida Este ha sido mi favorito, me encantó demasiado Su aroma es súper fresco, suave, delicado, me encanta Simplemente es uno de mis perfumes favoritos de toda la vida Y recuerda que por aquí te estaré dejando también sus notas para que tú sepas cómo es que huelen Lo que me gusta de estos perfumes es que se distinguen por el de mujer Tiene letras rojas y el de hombre letras negras Y recuerda en la descripción te dejo más acerca de la tienda Ve y compra tus fragancias favoritas Gracias por acompañarme, bye Bye